Hoy es un día muy importante para Hyundai y para CarMax en Bolivia. Presentamos al mercado nacional la tercera generación de nuestro vehículo Gran i10. Un vehículo compacto con mucha aceptación en nuestro mercado que hoy se presenta totalmente renovado. Un vehículo que ha crecido 4 centímetros en el largo, 2 centímetros en el ancho. Se ha desprendido del suelo a 15,7 centímetros. La verdad que está muy equipado con más sofisticación, un diseño totalmente europeo. Grandes ventajas, grandes opciones que ahora están incluidas dentro del equipamiento normal que trae este vehículo. Como una pantalla táctil de 9 pulgadas, luces para el día, un centro de infoentretenimiento muy, muy completo para compartir aplicaciones, videos. El ADN de Hyundai, la máscara ha crecido en su diseño. Y sobre todo, permite mostrar un vehículo muy, muy renovado, muy potente con un motor de 1.200 centímetros cúbicos. Y disponible en dos cajas, manual y automática de 4 velocidades y consecuencial. Puedan probarlos, inclusive hacer un test drive, una completa red de oficinas y showrooms para que puedan ver los vehículos. O respaldar el vehículo con nuestro departamento de repuestos y servicios técnicos. Los esperamos. O respaldar el vehículo con nuestro departamento de repuestos y servicios técnicos.